Se termina el 2019, se termina un año que en cuanto a números no ha sido el mejor en el canal Pero en cuanto a emociones, sensaciones, sueños, ha sido muy pero que muy bueno Porque he cumplido sueños, o sea, cosas que ni yo mismo me imaginaba que me iban a pasar Ha sido un año que en cuanto a emociones ha ido muy bien, mejor de lo que me esperaba Porque justo antes me he puesto a repasar cosas, historias en Instagram He hecho como un resumen de 2019 y digo, pues no ha ido tan mal O sea, dejando las cifras a un lado, en cuanto a lo emocional, las sensaciones, los sueños que os he dicho Ha ido muy bien, porque he cumplido, he hecho cosas que ni yo me esperaba al empezar este 2019 Así que no ha estado tan mal, la verdad que como soy una persona que no se conforma con cualquier cosa Pues como que me autoexijo demasiado, soy muy ambicioso Pero después te paras a pensar las cosas y dices que te das cuenta que no has estado tan mal Que no has hecho las cosas tan mal como te esperabas Pero bueno, este 2020 quiero hacer las cosas aún mejor Es complicado porque ha sido un año muy bueno en cuanto a lo emocional Pero 2020 hay que conseguir mejores cosas, ¿vale? Hay que conseguir mejores cosas, sobre todo YouTube hay que darle más duro Porque este año me ha sido complicado, empecé una afición con mi bici Que incluso me creó un canal y todo, Iván Track Pero no le he dado mucha caña, la verdad Empecé a darle duro con la bici, a entrenar También estoy con mi otro trabajo Como muchos sabéis, este no es mi trabajo Ojalá fuera mi trabajo principal el de YouTube Si no, os daríais cuenta que es mi trabajo principal Le daría mucha más caña, mucha más actividad Pero lo tengo que compaginar con mi otro trabajo de 8 horas Incluso a veces 12 Y con turnos de mañana, tarde y de noche Así que por eso me es complicado llevar tanta cosa Pero bueno, eso, tengo mi otro trabajo Tengo mi afición con la bici Tengo novia A los amigos incluso me cuesta mucho verlos Me es muy complicado llevarlo todo Pero este 2020 uno de mis propósitos es aprovechar mucho mejor el tiempo También es ahorrar uno de mis propósitos para 2020 Pero bueno, lo que he venido aquí es hablar sobre el 2019 De cómo ha ido Y este es un vídeo que llevo haciendo ya durante un par o tres de años más o menos Porque en 2017 ya lo hice Comparando 2016 con 2017 2018 también lo hice Comparando 2017 con 2018 Y ahora este año lo volvemos a hacer ¿Vale? Comparando 2019 con 2018 Pero primero ¿Cómo empezaba el 2019? 2019 lo empezaba con 41.300 suscriptores Que no estaba nada mal Con... Y bueno, con las visitas Con 3 millones y algo de visitas Y con 409 vídeos subidos ¿Vale? No está mal Ahora, mi top 3 vídeos De... De YouTube este año 2019 ha sido Reaccionamos a las nuevas camisetas de la liga Con Juanlu Con 42.000 visitas Que a ese vídeo fue bastante bien Después otro vídeo que era también con Juanlu De qué equipo crearíamos con más 300 millones en la vida real Con 53.000 visualizaciones Y después el mejor O sea, la creme de la creme Con el que estoy súper orgulloso O sea, lo mejor que me llevo de este año 2019 Vivo como el Valencia es campeón de Copa del Rey En el estadio 58.500 visualizaciones Que son pocas Para el vídeo que es Son pocas Esto tendría que haber entrado hasta en tendencias Después, las comparativas con el 2018 Pues los suscriptores ganados en 2018 Fueron 13... Casi 14.000 Casi 14.000 Ahora, en 2019 ha sido casi 8.000 Casi 8.000 El porcentaje ha sido bastante menor Pero bueno, es lo que hay Y he subido menos vídeos He subido 4 vídeos menos Subí a 83 en 2018 He subido 79 con este En 2019 Voy yendo hacia abajo en YouTube En cifras voy yendo hacia abajo Empecé así Montañita Montañita Me mantenía He bajado Y he ido bajando Pero bueno Es lo que hay Lo que os he dicho Este 2019 He conseguido cosas Que ni yo me esperaba O sea De verdad os lo digo Que estoy muy orgulloso Cualquiera No puede hacer Lo que yo he hecho Lo que yo he conseguido Además que El cariño que me dais Es increíble O sea Yo sigo flipando Cuando alguien me para por la calle Y me pide De hacerme una foto con él Y digo Soy un pringado Soy un pringado ¿Por qué quieres hacerte una foto conmigo? No lo pregunto Yo esto no lo pregunto Pero a veces me paro a pensar Y digo Joder Parece que hay gente que me quiere O sea Sin yo conocerles Ellos me conocen De verme a través de una pantalla Y no sé Me quieren Me valoran Me respetan No sé Es algo muy bonito Y algo que me llevo De este 2019 Que ha sido un año En el que Los fans Los suscriptores Me habéis apoyado muchísimo Tanto por la calle Tanto por YouTube Por Instagram Así que muchísimas gracias Y bueno Acabamos el año Pues con 49.200 suscriptores Que no está mal A ver si consigo llegar De una maldita vez A los 50.000 Y de ahí ya Vamos sumando poco a poco Y con eso Con 487 vídeos Y más de 4 millones De visualizaciones Así que vamos a ver Este 2020 Que es lo que nos espera Vamos a intentar conseguir Mejores cosas Vamos a intentar Sobre todo Disfrutar Y ser felices Ha sido un año En el que he subido Mucho Valencia Pero también Alguna cosa variada Algún reto de fútbol Buscando sobres En un bosque por la noche Más vídeos de fútbol Y fútbol Camisetas Challenge Más sobres Más FIFA Y reacciones Pero sobre todo Más Valencia Que nunca en el canal Me he convertido Podríamos decir En el youtuber De la Valencia Porque más de la mitad De vídeos Son relacionados Con el equipo Entrevistas en Mestalla Con aficionados Reaccionando a partidos También a jugadores Y a canciones Vídeos analizando al equipo Vídeos hablando con jugadores Y jugando en la ciudad deportiva Que esto ha sido otro sueño Echor realidad En la tienda del Valencia Haciendo toques con valencianistas Comprando la nueva camiseta Y también comparando camisetas El Valencia en el FIFA Con su modo carrera Y sus cartas de Ultimate Team El año del centenario Del Valencia Club de Fútbol He visto a leyendas Del Valencia Pisar el césped de Mestalla He visto al Valencia En la semifinal De la UEFA Y un año más En la Champions League Amunt Las reacciones En mi casa En Mestalla Y sí En el Benito Villamarín Campeones de Copa Contra el Barça De Leo Messi Sin ninguna duda El mejor regalo De este 2019 Para mí Ha sido poder vivir Un Valencia campeón Y compartirlo Con todo el valencianismo Con un simple vídeo Muchas gracias Por estar un año más Aquí conmigo Seas de los suscriptores nuevos De los antiguos O de los que están por llegar Gracias Muchas gracias Y por un 2020 Juntos Y sobre todo Más felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!